En el día, Alexis Fernández es callado, pensativo y muy privado. Atiende sus negocios por teléfono desde que se levanta. Este empresario cubano llegó a Miami huyendo del régimen que no le permitía ser, lo que descubrió desde muy pequeño, homosexual. Yo me siento como se siente un ave, libre. Vuela y emigra hasta donde se va a sentir libre. Entonces, ese es mi mejor regalo, mi libertad. Y por eso la vine a buscar aquí. Pero de noche es Maritrini, una mujer alegre, segura y comunicativa. Siempre mostrando una gran sonrisa y dispuesta a conquistar cualquier público, dentro y fuera del escenario, con ella logra hacer una carrera del entretenimiento. Maritrini lo que hace es, nada, jugar con el público, entretener, divertir, decir cosas sensatas, inteligentes, tener una noche mágica, enseñar lo que es el mundo del transformismo, la alegría sobre todo. Entonces, es una responsabilidad de Maritrini muy, muy seductora. El camino de Alexis no ha sido fácil. Escondiendo su verdadera identidad, es obligado a prestar el servicio militar en Cuba. En un ambiente rudo, violento y hostil, lo eligen como peluquero, profesión que desarrolla hasta que sale huyendo de la isla. Me quedaban tres años en un campo de concentración y ya yo quería morirme. Quedaban dos plazas de barbero, la cual yo nunca había cortado el pelo ni a un perro. Y levanté la mano, por esa seguridad que siempre mantengo, levanté la mano y yo dije, cortando huevo aprendo a caparlo, así que cortando pelo voy a ser barbero. Nunca sintió la necesidad de vestirse de mujer, y aunque no tenía esa rudeza que caracteriza al hombre, crea en una noche de Halloween a Maritrini. Hace el primer Halloween fue en octubre del 99. Con dos toallas que nos compramos en Keyma, casi de peso y pico, logramos convertirle al primer personaje inconsciente en una noche de Halloween en Miami Beach. En esa noche acababa de llegar sin familia, con problemas como que me vi en la calle. Ganamos en esa noche 3 mil dólares. Acabó de llegar. Le mandé a mi mamá los primeros mil con una alegría impresionante. Y los otros dos mil los repartimos entre nosotros. Estas son las dos caras de la moneda, empresario y artista. Transformación que no significa ni prostitución ni travestismo, sino la forma de expresión de un artista que no se atreva a ser la mujer que Maritrini saca de él. Adriana Lafón, Soy TV.